de Pedro Castillo ya estamos listos, vamos a empezar si les parece, si les parece empiezo yo yo voy a hacer una entrada general sobre lo que es la situación de Perú y este, quiero decirles a los compañeros mexicanos que México y Perú son naciones hermanas en muchísimos sentidos de hecho somos dos de los pueblos de la tierra que más se parece es decir, si nosotros a mí me ha pasado cuando voy a Perú de repente me encuentro en un lugar digo, oye, pero esto podría ser me encuentro como en un lugar de México que yo no conocía ¿no? y la verdad es que las razones para tener esta cercanía son muchas obviamente nos une la historia tenemos un pasado un pasado prehispánico importante, fuerte, una presencia muy importante de pueblos originarios y tenemos una historia que por momentos se acerca mucho y en otros momentos diverge mucho de la nuestra los primeros años de la historia del Perú de la independencia de Perú como país independiente después de la independencia de Bolívar fueron años tan turbulentos como los años que tuvimos aquí en México yo me atrevo a decir que los primeros años de la independencia de Perú fueron incluso más turbulentos que los mexicanos porque entre 1821 y 1845 fíjate nada más apenas poco más de dos décadas hubo 53 gobiernos y 6 constituciones así de turbulenta fue la fue el nacimiento así de turbulento fue el nacimiento de Perú ojo eh en México no cantamos mal las rancheras tuvimos alternancia constante y todo eso pero 53 gobiernos y 6 constituciones es realmente mucho ¿no? y eso además explica mucho de lo que está ocurriendo hoy en día porque esta este desbarajuste digamos constitucional pues se ha repetido en momentos específicos de la historia peruana hay que decir que entre los siglos 20 19 y 20 toda América Latina pasó de ser una colonia de la corona española a ser un proveedor de materias primas para los Estados Unidos un patio trasero es decir colonia de Estados Unidos esa historia todos la conocemos y todos sabemos que Estados Unidos para mantener el control de su patio de lo que ellos llaman su patio trasero de América Latina impulsó una cantidad enorme de golpes militares a lo largo del siglo 20 yo estaba haciendo la relación de cuántos golpes militares hemos tenido en América Latina y la relación es muy impresionante en Argentina son 5 en Bolivia 12 en Brasil 2 en Chile 5 en Colombia 3 en Costa Rica 2 en Cuba 5 en República Dominicana 7 en El Salvador 2 en Guatemala 9 en Haití 7 en Honduras 4 en México 1 el golpe de Huerta contra Madero en Nicaragua 1 en Panamá 3 en Paraguay 6 en Uruguay 3 en Venezuela 6 el total son 89 golpes que hemos tenido en América Latina y prácticamente todos salvo algunas salvo dos excepciones prácticamente todos están impulsados de alguna manera por Estados Unidos algún nivel por Estados Unidos y bien sabemos que el golpe contra Madero que se dio en tiempos que se dio en 1913 en febrero de 1913 fue organizado su fase final se organizó en la embajada norteamericana y se conoce como el golpe de la embajada el plan de la embajada ese es el plan que derroca a Madero ahora es chistoso porque durante la guerra fría hubo golpes de estado en Bolivia entre 1964 y 1982 en Argentina entre los años 1976 y 1983 en Uruguay entre 1973 y 1984 en Chile entre 1973 y 1990 en Paraguay desde 1954 prácticamente hasta 1989 impusieron una dictadura en República Dominicana desde 1930 hasta 1961 impusieron dictaduras en Ecuador desde el 72 al 79 y entre 1953 y 1957 y en Perú fíjense bien desde 1968 a 1980 y hay que decir que en el siglo XX Perú vivió momentos muy inestables Perú tiene una historia de inestabilidad a lo largo del siglo XX está por supuesto el golpe de Sánchez Cerro contra Leguía en 1933 el golpe de Odría en 1948 el golpe la dictadura de Velasco Alvarado en 1968 el golpe de Morales Bermúdez en 1975 y una cosa rarísima que es el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 y fíjense aquí ocurre una cosa muy chistosa porque Estados Unidos siempre se vendió como el país de la democracia el que promovió el grueso de estos golpes militares y es un hecho que pues estos golpes militares ya están muy desacreditados hasta en Estados Unidos ¿no? entonces Estados Unidos decidió cambiar impulsar un proyecto es decir todos sabemos como lo hemos hablado una y otra vez en este instituto hay ciclos revolucionarios hay ciclos contra revolucionarios y Estados Unidos está detrás de todos los ciclos contra revolucionarios de los últimos 100 años en América Latina y Estados Unidos que ha impulsado toda la cantidad de dictaduras y proyectos antidemocráticos a partir de la década de 1980 impulsa un proyecto muy peculiar que es el neoliberalismo y para impulsar ese proyecto supuestamente la vía política para ese proyecto es lo que llamaron en la academia norteamericana las democracias del libre comercio entonces eran democracias que supuestamente promovían el libre comercio y el razonamiento que está detrás de eso es increíble decían es que si hay libertad en el comercio hay libertad democrática y eso es automático pues eso no es así de hecho los grandes teóricos del neoliberalismo Milton Friedman Friedrich Hayek dicen explícitamente que la economía es un asunto tan delicado que no se le puede dejar en manos del vulgo del pueblo y sobre todo no se puede dejar en manos de las lógicas populistas o populares en fin esto está muy claro entonces pero lo que sí es un hecho es que el neoliberalismo prometió democracia y no trajo democracia esto lo sabemos perfectamente aquí en México el neoliberalismo se impone mediante fraudes electorales y en México se perpetúa mediante fraudes electorales sistemáticos pero lo que también es cierto es que Estados Unidos sí cambió digamos las estrategias golpistas dejaron en parte de dar golpes militares y empezaron a impulsar un nuevo tipo de golpe de estado de golpes de mano el teórico que está detrás de este proyecto es un este es un teórico israelita de la guerra que escribió un libro que se sobre lo que llama que es con una tesis muy interesante es una tesis que plantea que en un mundo unipolar y en un mundo en el que va a haber grandes desigualdades ya las guerras convencionales no tienen sentido y que lo que va a funcionar son una suerte de guerras híbridas de él los llama guerras sin fusiles ojo que no necesariamente son menos sangrientas pero este señor dice que son guerras este señor se llama Martín Van Krevelt y dice las guerras que van a venir son guerras que se van a manejar sobre todo a través de mecanismos mediáticos y de operaciones psicológicas y él te plantea un esquema que es muy interesante en el cual te dice bueno lo que hay que hacer es provocar situaciones de desestabilización y hay operadores psicológicos y operadores mediáticos que se meten en estas guerras y que terminan controlando a la población si ustedes se fijan este tipo de guerras remite a una forma de control sobre la población que es muy eficaz que es el control ideológico y es un control además muy afinado porque implica entre otras cosas que se puede hacer a través de los aparatos mediáticos si tú revisas lo que tenemos en nuestros días es eso precisamente son grandes aparatos mediáticos que controlan la agenda en prácticamente todos los países del planeta del planeta entonces fíjense en México quien dicta la agenda la dicta básicamente la dictaba hasta hace unos años hoy la dicta la mañanera por suerte pero la dictaba antes Televisa y TV Azteca y todos los aparatos mediáticos que estaban quien la dictaba en Brasil o Globo con sus múltiples revistas con sus cadenas de televisión con su periódico con sus cadenas de radio etcétera quien dictaba la agenda en Argentina el Clarín quien la dicta en Chile Mercurio quien la dicta en Colombia la Casa del Tiempo quien la dicta en Venezuela pues la dictaba el Grupo Cisneros y fíjense bien esta estrategia que está siguiendo Estados Unidos es una estrategia muy interesante porque lo que está es una estrategia que reposa además en que es flexible ¿sí? porque que reposa en el aparato de prensa pero que hace alianzas con otros aparatos de prensa en el aparato Gracias. 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 Lo que les quiero decir es que el caso de Pedro Castillo, voy a resumir para darle paso a los demás ponentes, es que Pedro Castillo gana la elección y llega a la presidencia del Perú el 28 de julio del 2021. Y hay que decirlo muy claramente, el caso de Pedro Castillo es increíble, es un candidato de origen popular, es un personaje de los pueblos originarios, es un maestro, viene del campesinado. Y quiero decirles, Perú es un país en el cual las lógicas coloniales siguen teniendo un peso importante y en el cual el racismo sigue pesando muchísimo, el racismo y el clasismo. Entonces, desde el primer momento en el que Pedro Castillo toma el poder, los medios le hacen una guerra mediática brutal, lo insultan todo el tiempo, lo tratan de cholo, lo maltratan una y otra vez. Y hay tres intentos de sacarlo de la presidencia, hay tres de destituirlo. En el tercer intento, el 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo anuncia su deseo, su voluntad de disolver temporalmente el Congreso de la República, instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Y lo que ocurre inmediatamente es que la Cámara lo destituye a él y van y lo meten a la cárcel. Es decir, el caso es increíble por varias razones, ¿no? Porque si ustedes revisan la historia reciente de América Latina van a ver que Pedro Castillo no es el único que se plantea disolver el Congreso. Lo acaba de hacer Guillermo Lasso en Ecuador y es una cosa increíble. Ahí no pasó nada. Es decir, por lo visto hay disoluciones buenas del Congreso y disoluciones malas del Congreso. Y por razones que no me explico yo, pero que ahorita nos van a explicar nuestros invitados, Zafaron y Guido Croxato. Es decir, Estados Unidos sabe bien cuáles son los buenos, los que sí son válidos y los que no son válidos. Yo quiero decir que Pedro Castillo hizo campaña electoral con, entre otras cosas, con un tema que es muy importante. Es que las concesiones a las mineras vencían a partir del 2023 hasta el 2026 o 2027, algo así. Y estamos hablando de concesiones importantísimas, de concesiones con mucha frecuencia hechas a 50 años, de concesiones, además, mineras, concesiones petroleras, concesiones de agroexportación. Y a esto se agrega el hecho de que se ha descubierto litio en el Puno. Entonces, si ustedes revisan, lo que está en juego es un botín extraordinariamente rico. Eso es lo que a mí me explica el golpe de Estado contra Pedro Castillo. Y lo que hemos visto, además, es un golpe sumamente desaseado. Toma el poder la vicepresidenta Dina Buluarte, que después se pelea con su partido, empieza a hacer un lío. Apoya el golpe la policía, apoya el golpe de las Fuerzas Armadas, la gente se levanta a protestar. Y hasta la fecha hemos tenido cerca de 70 muertos violentos, muertes violentas, manifestantes que han fallecido en muertes violentas. Y con unos casos de crueldad increíble, a un médico que estaba curando a un herido, lo matan por estar curando al médico. Hemos visto unos casos de violencia increíbles y lo que estamos viendo, además, es que los grupos de derechos humanos que normalmente brincan, que tenían, por ejemplo, acogotado a Evo Morales por un accidente, por un muerto que hubo en una universidad, por una herida de bala, sí, aquí se han hecho omisos, se han hecho ojo de hormiga. Entonces, lo que yo les quiero decir es que el caso de Pedro Castillo es claramente un caso de Lófer, es un caso de guerra mediática, es un caso de Lófer, es un, digamos, es un golpe que le sirve a los grandes intereses multinacionales, su prisión es claramente injusta, México ha hecho bien en pedirle, en pedir la protección de Pedro Castillo. Ustedes saben perfectamente bien que el gobierno de México se trajo a la familia de Pedro Castillo a vivir a México. Aquí, si la familia de Pedro Castillo vive, está viva, es por las acciones del gobierno de México. Y con esto México le hace honor, una vez más, a su tradición de asilo, es decir, otra razón para estar orgullosos, ¿no? Y quiero decir además que el gobierno de México ha hecho, es decir, Andrés Manuel López Obrador se negó a darle a Dina Boluarte, a pasarle la estafeta de esta organización, de esta organización latina. Y que el gobierno... El Congreso de Perú, el 31 y el 80, ciudadano non grato. Andrés Manuel también lo es para nosotros. Y lo que sí les quiero decir es que les hemos pedido a dos abogados de Pedro Castillo, que son Guido Crocciato, que está aquí presente, y a Eugenio Zaffaroni, que está en medios, que va a tener una intervención en línea, y que nos expliquen el caso de Pedro Castillo. Y le hemos pedido también a Ricardo Patiño, que es gente de confianza de Rafael Correa, que fue ministro de la guerra, ministro de Relaciones Exteriores, es el hombre que organizó el asilo a Julian Assange en la Embajada de Bolivia, en Londres, que también nos diera su versión de cómo está la persecución jurídica y mediática contra Rafael Correa en Ecuador. A Ricardo Patiño que intervenga, o si no está Ricardo Patiño, le vamos a pedir al maestro Zaffaroni que intervenga. Sí, le vamos a pedir al maestro Zaffaroni que nos dé su versión de lo que está ocurriendo en Perú. Gracias. Hola. Hola, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. En realidad, lo que está sucediendo en Perú es, como dijo hace un momento el dios de colega, es un caso más de Lofer, que como todos sabemos, bueno, tiene sus primeros protagonistas, primeros hechos lamentables, protagónicos, con Paraguay, con Honduras, el caso de Lula en Brasil, el caso de Evo en Bolivia, el de Rafael Correa en Ecuador, el de Petro en Colombia también, y el de Cristina, entre otros. Hay otras cosas. Hay otros hechos menores, en mi país podría mencionar algunos otros procesos absurdos de persecución política. Hoy, como todo se dice en inglés, esto se llama Lofer, pero en realidad es el viejo método de criminalización y persecución política mediante criminalización de opositores, en general en nuestra región, sobre contralíderes populares. Lo que está sucediendo es una prisión, primero destitución irregular del presidente Pedro Castillo, fue destituido sin darle el derecho a ser oído, independientemente de todas las violaciones reglamentarias que regulan el juicio político. Ahora también se llama impeachment porque todo lo tenemos que decir en inglés. Que regulan el juicio político en Perú. Lo cierto es que en el caso de Pedro Castillo ni siquiera se le otorgó el mínimo derecho de defensa de ser oído, de ser escuchado. En el derecho internacional y en la doctrina hay unanimidad en cuanto a que si bien el juicio político no necesariamente tiene que tener las mismas garantías que un proceso penal, por lo menos hay que garantizar el derecho de defensa y el derecho a ser oído. Esto fue lo que no se hizo en el caso de Pedro Castillo. Cuando la Corte Suprema del Perú ratifica, confirma la prisión preventiva de Pedro Castillo en un párrafo confuso, en un párrafo que realmente amerita ser analizado porque a veces la literatura tiene párrafos de esta naturaleza, un párrafo nebuloso, digamos, pero más o menos leyendo tres o cuatro veces el párrafo lo que se termina diciendo es lo siguiente. Se le afectó el derecho formal de defensa al no escucharlo, pero no se le afectó el derecho de fondo, el derecho real de defensa porque no tenía argumentos. Tampoco sabíamos qué argumentos podía esgrimir. Esto es insólito, el derecho, creo, nunca he escuchado en derecho procesal un razonamiento de esta naturaleza. en cuanto al delito que se le imputa. No es cierto que Pedro Castillo quiso cerrar el Congreso, quiso disolver el Congreso. Castillo sabía muy bien que no disponía de ninguna fuerza para lograr el cierre y la disolución del Congreso. sabía que no disponía ni del último policía ni del último soldadito para hacer eso. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue su discurso? Estaban a punto de destituirlo. A punto de destituirlo el Congreso. Y Castillo iba a salir sin haber podido cumplir con ninguna de las promesas a su electorado porque no le trataron ninguno de los 70 proyectos que remitió como se dice comúnmente con el rabo entre las piernas presión de una nueva constitución pero sabiendo que eso era un programa que le dejaba al pueblo que le dejaba a su electorado nadie iba a levantar un arma para ejecutar lo que Pedro Castillo decía en ese discurso y a tal punto es esto cierto que a los pocos minutos lo priva de libertad su propia custodia sin perjuicio de la declaración que a los pocos minutos hacen las policías y los militares diciendo que de ninguna manera iban a apoyar eso y él lo sabía lo sabía nunca su discurso podía tener un efecto que afectase la institucionalidad jamás jamás no se puede comparar con el caso de Fujimori Fujimori sabía que el ejército lo iba a apoyar y como lo apoyó en su golpe de estado Castillo sabía que no que no lo iba a apoyar de ninguna manera nadie nadie y esto que es es tan real que la corte suprema al confirmar la prisión preventiva de Castillo no puedo hacer no pudo hacer otra cosa que reconocerlo y decir bueno si esta conducta en otras circunstancias de tiempo lugar y modo pudiese haber sido muy peligrosa amigas amigos cualquier conducta cualquier conducta por inofensiva que fuera de contexto parezca en otro contexto puede ser tremendamente peligrosa y tremendamente lesiva hacer gimnasia es muy sano pero si yo me pongo a hacer gimnasia mientras mi tío rico infartado se está muriendo al lado sin atenderlo y obviamente que estoy cometiendo un delito pero fuera de ese contexto claro la conducta es inofensiva yo nunca he visto he visto que un tribunal es que argumentos de urgencia con semejante superficialidad no le doy el derecho de defensa no lo llamo a declarar porque total no sé de qué clase de defensa puede tener le impute un delito de rebelión porque en otras circunstancias completamente diferente de tiempo modo y lugar podía haber sido una rebelión pero en esta no claro realmente esos son los argumentos por los cuales Pedro Castillo está preso está preso en condiciones que violan que violan las condiciones mínimas de detención de cualquier persona con dignidad no se le permite la comunicación con su familia con sus hijos se le detuvo se le privó de libertad encañonando a su hija menor incluso con un arma que encabeza formalmente porque no sé si materialmente lo encabeza la señora Buluarte no solo no se privó de dar muerte a 70 personas sino que ahora llama llama indagatoria a Evo Morales con la imputación de que quiere hacer un reinado inca no sé qué cosa rara quiere separar una provincia de Perú para hacer un reinado no sé un estado nuevo no sé un absurdo declara declara delito la protesta el derecho de reunión está siempre garantizado y el derecho de reunión no es solo de almas son cuerpos que ocupan lugar por otra parte se ha cometido se ha cometido la invasión de la Universidad de San Marcos la universidad más antigua de Sudamérica entraron tanques entraron militares entraron policías se toqueteó algunas alumnas para ver si no tenían armas se puso en el suelo algunos alumnos en fin esta es la situación que tenemos planteada en en la República del Perú en este momento rara cosa dentro de la justicia peruana se ha abierto la instancia no se ha resuelto no confío mucho en lo que vaya a suceder pero se ha abierto la instancia acerca de las irregularidades que del proceso con que se hizo cesar la función de don Pedro Castillo en el orden internacional se han pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha denunciado el caso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y es posible que el creciente desprestigio de este régimen peruano incline la balanza de algunos que tengan la delicada función de jugar esto esto es un capítulo más como dije al comienzo de una guerra híbrida que se plantea se plantea en medio de una guerra colonial colonialista quisiera aclarar que el trafondo como dijo el colega de este golpe contra Pedro Castillo es financiero es económico son las concesiones de Fujimori que vencen este año el año que viene y hasta creo que el 2025 es decir que vencerían durante el mandato de Castillo y Castillo no las iba a renovar por supuesto quisiera aclarar que el contexto general en que se produce esto es un histórico y ancestral contexto étnico que hay en Perú del cual da cuenta su historia viejos autores no lo voy a relatar ahora pero que es ampliamente conocido hay una cuestión racista en medio de esto claramente hay una cuestión que que al segundo al segundo trago sale es este cholo no puede ser presidente todo esto le decía es en el contexto de una guerra híbrida que es una guerra colonialista no por supuesto del colonialismo originario ya no no viene cortés no viene pizarro no ni tampoco del neocolonialismo cuando esa Europa ya empoderada empoderada con el oro la plata las materias primas que nos robó la colonización que nos puesto unos 60 o 70 millones de muertos esta Europa ya empoderada se dedicó a practicar los mismos genocidios por el resto del planeta por África por Asia por Oceanía tampoco es esto este neocolonialismo a mi juicio terminó terminó con nuestras dictaduras de seguridad nacional con el final de nuestras dictaduras de seguridad nacional por los años 80 subsistieron algunas manifestaciones la guerra centroamericana etcétera costó en aquel momento 200.000 muertos en Guatemala 80.000 en El Salvador 30.000 en la Argentina más selectivos pero ahí terminó ese neocolonialismo y ahora estamos sufriendo un colonialismo tardío que corresponde a esta variable del capitalismo a esta variable de la economía financiarizada a esta hipertrofia del aparato financiero del capitalismo que subordina al aparato productivo y a las grandes corporaciones transnacionales que ocupan el lugar de la política no solo en nuestro sur subordinado sino también en el norte esto es parte todos estos episodios que he mencionado son parte de esta de esta guerra híbrida y el caso de Perú es uno de los últimos cronológicamente hablando pero uno más tengamos en cuenta que estamos peleando no por derecha izquierda no sé esos términos que vienen de Europa me confunden a veces estamos peleando por soberanía y lo que se está afectando en Perú es la soberanía cuyo único titular en toda república es el pueblo bueno muchísimas gracias bueno perdón no hice la presentación adecuada el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni es una de las eminencias jurídicas de América Latina él fue ni más ni menos que presidente bueno fue ministro de la Corte Suprema de Argentina fue entre otras cosas el que llevó el juicio de defensa de Cristina Kirchner en Argentina y ahorita es abogado colaborador de la defensa de Pedro Castillo es decir ahora ahora sí que estamos de lujo le vamos a pedir a la compañera Carmen Aydematos que nos dé un contexto breve sobre lo que es la resistencia peruana los movimientos de resistencia en Perú claro gracias Carmen soy de Chancay de la cultura que le compite a la cultura de Paracas en Perú tengo aquí 40 años de resistencia de residencia en México y aquí el punto que quería yo aclarar quizás como algo válido es que la resistencia en Perú casi la podemos ubicar en la historia con Tupac Amaru hasta el día de hoy hasta todo el área sur de Puno de Cusco de Arequipa de Andahuaylas de Apurímac es muy importante recordar que nuestra historia se está volviendo a revisar el doctor Béjar que vamos a tener aquí en septiembre y que quisiera que lo tuviéramos acaba de hacer un libro de mil y pico de páginas donde habla sobre la historia para los descontentos donde nos desmitifica muchas cosas a los propios peruanos con relación a que fuimos solamente república criolla y no porque en todos los Andes esa es la costumbre de resistir y de bajar por eso es que hoy día se hablaba de que la derecha comillas tenían miedo de las invasiones de los cerros de que pueden bajar de los cerros entonces eso es muy importante un poco como lo que pasa en toda nuestra región los mapuches al sur hasta los yaquis que apenas acaban de tener su reposición de derechos entonces eso es nada más en adicional que quería comentarle Rafael porque vamos a enriquecer no solamente los peruanos sino toda nuestra región para entender qué cosas se comprendía como soberanía regionales territoriales de pequeños espacios y de controles gubernativos distintos a los que hay hoy pero que son muy importantes recordarles que eso está en la sangre eso está en la memoria y eso es lo que está pasando hoy día por eso que al término del discurso de Castillo inmediatamente se llenaron los parques y las calles en Lima y hasta el día de hoy y muy pronto vamos a tener la siguiente toma de Lima que sea o no sea exitosa es una voz de protesta en muchos órdenes si les parece siguiendo nuestra orden del día quisiéramos darle la palabra al compañero Ricardo Patiño que es ecuatoriano y también mexicano este es además es una figura muy importante dentro del proceso este dentro del proceso ecuatoriano dentro de lo que es la revolución ciudadana ecuatoriana y pues por favor Ricardo adelante muchas gracias quiero solamente saber si efectivamente están escuchando bien Rafael perfectamente bien se escucha perfectamente bueno muchísimas gracias gracias que bueno gracias por esta invitación a compartir los problemas que vivimos en América Latina con el y agradecer al presidente al maestro Zaffaroni por su excelente exposición un maestro de la del pensamiento jurídico en América Latina respecto al loafer el loafer en el Ecuador comenzó con un acto de traición política en el año dos mil diecisiete después de diez años de gobierno de la revolución ciudadana frente a Rafael Correa ganamos las elecciones de dos mil diecisiete poniendo como candidato a Lenín Moreno nunca imaginamos que se podría producir la traición que se produjo lamentablemente esa es una traición no solamente a a su partido político que es una traición al pueblo porque lo que hizo fue traicionar lo que dijo que iba a hacer él dijo que iba a continuar con el legado de la revolución ciudadana al que incluso le llamaba leyenda él decía la revolución ciudadana no es solamente una leyenda él argumentaba y decía pues que seguiría los pasos de Rafael Correa hizo todo lo con Dios traicionó a la revolución traicionó a su pueblo y esta conducta fue elogiada aplaudida celebrada por la prensa y por la derecha nacional e internacional en una sociedad de valores siendo esto un fraude democrático debió haber recibido el repudio incluso de la derecha o sea porque si tú dices que vas a hacer A y después haces menos A lo contrario de A si dices que vas a trabajar con el pueblo y luego te alías con los enemigos del pueblo hasta la misma derecha por coherencia por pedir consecuencias políticas debía decir que en vez de eso lo aplaudieron lo celebraron lo elogiaron que afecta la ética política en nuestro país y se valió de un modelo exitoso que fue el de la revolución ciudadana entre el 2007 y el 2017 para subirse en él y cuando llegó al gobierno atacarlo acusando de que había actos de corrupción que por supuesto nunca han podido demostrar al tratarse de una traición eso también nos hizo mucho daño porque permitió dividir a una buena parte de la militancia que existía que yo no tendría que decir que fuera militancia realmente de muchos oportunistas que existían en nuestro proceso incluso asambleístas aquí se llamarían diputados senadores allá tenemos una sola cámara se llama asambleístas que se pusieron del lado de la traición de Moreno y lo apoyaron a él como presidente esto fue este fue el antecedente político yo le diría el primer acto la traición el segundo acto la persecución la persecución como muy bien lo señalaba Rafael el fiscón querido amigo tiene algunos componentes y yo lo voy a describir en el caso del Ecuador brevemente en primer lugar comienzan haciendo algo que para ellos era importante sacar de lado al vicepresidente de la república el vicepresidente Jorge Glass que también había sido vicepresidente de Rafael Correa en el periodo anterior fue juzgado rápidamente sin ninguna prueba ustedes podrán decirle cómo es posible que sin ninguna prueba ya les voy a explicar rápidamente por qué sin ninguna prueba que hasta ahora no han podido conseguirla y no la va a conseguir porque Jorge Glass es un hombre honesto lo lograron meter en la cárcel en muy pocos meses habiendo sido y como era el vicepresidente de Lenín Moreno esa prisión tuvo como única prueba entre comillas la declaración de un funcionario de Odebrecht que meses antes había jurado había declarado que al vicepresidente Jorge Glass y a las autoridades del gobierno costuriano nunca habían a las principales autoridades del gobierno costuriano nunca habían entregado ningún dinero para nada ni para campañas políticas ni para nada lo compraron a este sinvergüenza porque hay que decirlo en sus palabras la empresa de Odebrecht es una empresa corrupta y también que corrompió no solamente digamos corrompió a personas se dedicó a corromper a personas corruptoras esto fue esto fue y es Odebrecht a estas personas que no deberían detener ninguna credibilidad por las acciones que hicieron en muchos lugares de América Latina y de América en general a él le creyeron su segunda versión contradictoria a la primera y sólo con esa versión lo metieron a la cárcel no hubo ninguna cuenta ningún documento ningún fajo de billetes en ningún sitio que pudieran haberle encontrado a Jorge Glass pero lograron destituirlo del cargo como lo tuvieron tres meses más de tres meses preso y con eso la constitución establece que un vicepresidente que estuviera tres meses fuera de funciones dejará su cargo entonces le quitaron al cargo vicepresidente y pusieron otros vicepresidentes con eso sacaron a la piedra más dura del zapato de ellos al haber metido preso a un vicepresidente que fue elegido por el pueblo en la dupla junto con Erick Moreno y después comienzan las otras acciones ¿cuáles son las otras acciones? lleva adelante una consulta popular inconstitucional el gobierno de Moreno que la gana y con esa consulta constitucional toma una serie de decisiones que no le permite la constitución y que con el uso de la fuerza pública hacen lo siguiente destituyen a la corte constitucional en nuestro país según la constitución la corte constitucional no puede ser ni siquiera sujeta de juicio político por parte de la asamblea nacional nadie puede tocarlo pues la destituyeron destituyen al consejo de la judicatura que es el organismo encargado de administrar las cortes de justicia a la fiscalía a la contraloría se toman el consejo nacional electoral lo reforman y prácticamente todos los organismos del estado se los toman nombrándolos directamente el presidente Lenín Moreno y un equipo de personas que él había nombrado en un organismo que en el Ecuador se llama el consejo de participación ciudadana con esto en sus manos y aquí retomo la parte digamos conceptual que el Fisbón nos decía en principio ¿verdad? en este caso se tomaron los organismos del estado básicamente los organismos judiciales los organismos de control y los organismos y el organismo electoral para comenzar la campaña en contra de la revolución ciudadana a esto se añade por supuesto un apoyo estratégico claro evidente absolutamente demostrable de parte de la gran prensa y de parte del imperio norteamericano el gobierno de los Estados Unidos comienza a enviar al vicepresidente a los más altos funcionarios a la representante del organismo el comando sur que es el organismo militar de los Estados Unidos encargado de andar por todos nuestros mares es decir comienza a tener la mayor la mayor cantidad de visitas para demostrarle al Ecuador y especialmente al gobierno de Moreno después lo hará igual con Lazo de que tenía todo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos el embajador gringo que en el gobierno de Rafael Correa nunca pisó el palacio de gobierno nunca yo fui canciller de la república y en algunas ocasiones tenía que hablar con el embajador de los Estados Unidos en mi despacho en alguna ocasión incluso me tocó pedirle a la embajadora que se fuera del país expulsamos porque dijo mentiras respecto al gobierno de Correa pero hasta ahí llegaban los embajadores hasta la cancillería a la presidencia de la república no llegaban porque no tenían por qué llegar el presidente de la república no tenía como los gobiernos anteriores que recibir las órdenes de la embajada de los Estados Unidos pues ahora en el gobierno de Moreno el embajador de Estados Unidos se paseaba como Pedro en su casa por el palacio de gobierno entonces está constituido el encuadre institucional inmediato es lo suficiente para comenzar ahora la más amplia persecución comenzaron votando el vicepresidente de la república nada más que eso metiéndolo preso y duró cinco años preso bueno metieron preso al vicepresidente se tomaron los organismos del estado se los tomaron uno a uno con el uso de la fuerza pública y además tuvieron el apoyo de la prensa y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos en esas circunstancias comenzaron entonces la persecución la persecución entonces va a la cabeza es al presidente Rafael Correa y comienzan a imputarle una serie de supuestas infracciones y delitos tan absurdas tan absurdas como el presidente emite un decreto estableciendo cómo se debe de hacer el cálculo de la deuda externa del país imagínense ustedes y todavía y todavía dice eso hay que hacerlo con usando el la lista de cuentas que tiene el fondo monetario internacional como lo hacen todos los países del mundo porque en Ecuador había estado una discusión de si se había rebasado o no el techo de la deuda en el Ecuador por ley tiene que llegar hasta el 40% solamente como había esa discusión el presidente Correa emitió un decreto y dice bueno debe usarse el código de cuentas del fondo monetario internacional es el que se usa en todos los países del mundo juicio político juicio perdón juicio penal por haber dictado ese decreto porque se estaba suponiendo que de esa manera el presidente Correa quería ocultar que se había pasado del techo de la ley imagínense por definir qué código de contabilidad se sigue en el país y así muchas otras cosas pero muchos de esos juicios no han tenido no han tenido el más mínimo sentido la más mínima posibilidad de llevarse adelante han ido fracasando permanentemente y el presidente Correa a los ha ido ganando nada más que 52 juicios se han instaurado contra el presidente Correa yo creo que ahora más porque cada semana instauran un juicio contra uno de los hombres más honestos más intachables entre los líderes de América Latina en el primer ciclo del progresismo latinoamericano pero tenían que encontrar alguna cosa un poquito más grave y encontraron que algunos empresarios habían aportado alguna campaña electoral de la revolución ciudadana en aquella época el partido se llamaba de otra manera pero digamos del movimiento político nuestro y quisieron involucrar al presidente Correa en eso en que algún aporte de algún empresario hubiera sido pedido digamos por el presidente Correa que hubiera solicitado un aporte para para alguna campaña electoral y que lo hubieran hecho a cambio de algún contrato por supuesto no lo encontraron y no lo han podido encontrar entonces resulta que consiguieron que una anterior asesora del presidente Correa escribiera un cuaderno escribiera un cuaderno inventándose como si lo hubiera hecho hace ocho años atrás y decía ahí el presidente Correa me llamó a pedirme que pase este dinero a tal sitio y el presidente Correa me pasó y el vicepresidente tal cosa un correo un correo perdón un cuaderno escrito por esa asesora y entonces lo presenta en el juicio para la prueba la prueba estrella es una ex asesora del presidente Correa que pone que presenta un cuaderno en donde ella va diciendo con centavos que los valores que debía de que debían de ser entregados a determinadas personas después resulta que un abogado acucioso de la defensa del presidente Correa pide que le entreguen el cuaderno y ve en la parte de atrás en el código de barras analiza el código de barras pregunta cuando se elaboró el cuaderno y resulta que el cuaderno había sido elaborado en México aquí en México había sido elaborado recién hace unos meses pero la señora presentaba el cuaderno que era la prueba estrella de la asesora del presidente como si hubiera sido escrito hace ocho años atrás por supuesto se derrumbó esa prueba como entonces no sabían qué hacer cómo lo involucramos a Correa porque la prueba más importante de la asesora se nos cayó entonces se utilizaron yo no soy abogado soy economista pero utilizaron una imaginaria tesis jurídica de lo que se llama el influjo psíquico el influjo psíquico es decir eh y lo dijo la fiscal general de la república dijo indudablemente que el presidente Correa tiene que haber sabido eso y bueno pero le preguntaban los abogados del presidente Correa sí pero y una cosa es que usted se imagine y otra cosa es que usted lo pueda probar en un juicio la cosa tiene que probarse no es una imaginación y entonces encontraron una teoría jurídica que dice que una persona puede tener influjo psíquico en los demás para que los demás hagan lo que imaginan que la primera persona quería que hiciera imagínense ustedes eso o sea bueno eso puede uno entenderlo un influjo psíquico de alguien sobre un niño pero un influjo psíquico sobre personas mayores eso es simplemente impensable puesto los abogados se han se han burlado de esa de la utilización de esa de esa teoría jurídica pero con eso lo sentenciaron lo sentenciaron a ocho años de cárcel por haber incluido psíquicamente en algunos funcionarios que les fueron a pedir dinero a algunos empresarios para hacer alguna campaña electoral de esa manera pero no solamente que hicieron esto sino que como el juicio en el que lo habían sentenciado el presidente Correa todavía no estaba totalmente terminado no estaba ejecutoriado como se dice en cuestiones legales entonces el presidente Correa en el año dos mil veintiuno todavía tenía posibilidades de presentarse como candidato a la vicepresidencia de la república a la presidencia no porque hay limitaciones constitucionales para tener una reelección pero bueno ese es otro tema pero se podía presentar como candidato a la vicepresidencia de la república en el año dos mil veintiuno y la defensa del presidente Correa presenta una una apelación en el digamos el recurso que se llama de casación que es el último recurso ante la Corte Nacional de Justicia y mientras no estuviera todavía ejecutoriada la sentencia el presidente podría presentarse como candidato a la vicepresidencia en el año dos mil veintiuno ¿qué pasó? en diecisiete días laborables escúchenme bien esto les va a sorprender a cualquiera les va a sorprender un juicio político que tenía muchísimos cuerpos se llaman cuerpos a las carpetas grandotas que hay en los juicios muchísimos cuerpos en diecisiete días laborables lo confirmaron la sentencia los recursos de casación que son recursos ante la máxima instancia de la función judicial normalmente duran cinco años ocho años diez años en el mejor de los casos tres años dos años se resolvió en diecisiete días justamente un día antes de que venciera el plazo para hacerse para poderse inscribir y es más ya había un escrito de la candidatura inicialmente del presidente Correa como candidato a la vicepresidencia y hubo que reemplazarlo porque la Corte Nacional de Justicia en diecisiete días laborables fue imposible prácticamente ellos confirmaron la sentencia contra el presidente Correa así es la persecución es es saña es odio es es todo un encuadre mediático increíble ustedes no imaginan son todos los días del año las veinticuatro horas del día del año que los grandes medios de comunicación dicen una y otra vez una y otra vez sin ninguna prueba que el presidente Correa se robó setenta mil millones de dólares igual que la información que hace un momento decía Rafael Baroja setenta mil millones el Producto Interno Bruto del Ecuador es cien mil millones de dólares que se robó setenta mil millones de dólares en las obras el Ecuador nunca nunca ha tenido tantas obras tanto bienestar como el gobierno de Rafael Correa además limpiamente como debe ser pero eso lo dicen todo el día todo el día todos los días cosas que efectivamente al principio del gobierno de Moreno y al principio todavía del gobierno de de Lazo la gente estaba muy confundida y así no voy ahora a detenerme porque no será posible pero solamente brevemente decirles así como al presidente Rafael Correa lo condenaron persiguieron a una joven extraordinaria quien fuera que fuera presidenta de la asamblea nacional presidenta como decir presidente del congreso en México a los 30 años una brillante política le metieron preso a su papá tuvo que salir ella del país ahora vive asilo tuvo que ir a la embajada mexicana en en Quito y ahora está asilada en México metieron preso a su papá lo vejaron lo ultrajaron lo humillaron porque supuestamente estaba en su cuenta corriente había ingresado dinero de coimas de la compañera Gabriela Rivadeneira esta compañera por supuesto que es una mujer impoluta una mujer honesta por supuesto que a los pocos a los pocos meses como no pudieron probar nada contra el padre de Gabriela Rivadeneira lo soltaron y lo declararon inocente porque es inocente pero le acabaron prácticamente la vida a la familia y a Gabriela con sus hijos tuvo que salir del país que es lo que querían tenerlos o presos o fuera del país y así a la compañera prefecta de Pichincha de donde es la capital de la república que se llamaría tu gobernadora al secretario de nuestro movimiento político ella es Paola Pavón al secretario Virgilio Hernández a mí en mi caso por declarar por declarar perdón por dar un discurso en una reunión interna del partido político en que llamé a los militantes a acompañar a nuestro pueblo en la época de Moreno esto fue a fines del mil dieciocho acompañar a nuestro pueblo en su lucha en las calles a luchar con fuerza a tener una resistencia combativa y lo dije además precisé sin usar la violencia para que no se me vaya a acusar de algo pues dos denuncias contra mí después una persecución me comenzaban a perseguir en carros sin placas etcétera hasta que yo me di cuenta que podrían pretender matarme o meterme preso a la fuerza salí del país no tenía ninguna ningún cargo todavía a los pocos días por esa declaración que hice me dictaron medidas de de presión protectiva para que enfrente un juicio allá simplemente por haber dicho que teníamos que acompañar a nuestro pueblo a su lucha en las calles ¿qué consiguieron con esto? Moreno y después Lazo mantener a los principales líderes de la revolución ciudadana fuera del país y en algún caso como el caso de Jorge Glass preso durante cinco años este es el segundo acto que les decía la persecución la cárcel los juicios el tercero es como sabían que de todas maneras la revolución ciudadana tenía aire tenía fuerza tenía militantes impedirnos participar políticamente a toda costa impidieron que nuestro movimiento pudiera participar nosotros yo era vicepresidente del movimiento cuando Lenín Moreno llegó al al gobierno él era el presidente del movimiento lo expulsamos de su condición de presidente internamente con mayoría en nuestro movimiento pues utilizó la función judicial para declarar inválido un acto que autónomamente soberanamente tomamos en el interior del movimiento de extinzar porque había traicionado al movimiento de la revolución ciudadana había traicionado los principios de la revolución ciudadana porque se había puesto de lado de los banqueros de los grandes medios de comunicación de quienes eran enemigos de nuestro pueblo pues nos echaron a nosotros o sea el juez le dio la razón al presidente a quien habíamos expulsado al presidente Moreno y él consiguió entonces que nos echaran del movimiento pero bueno no fue suficiente con que nos echaran ya cuando nos dimos cuenta de que no íbamos a poder con eso en la parte jurídica porque tenían comprados a los jueces además permanentemente los estaban evaluando para ver quienes eran correístas y los expulsaban los sacaban les inventaban cualquier cosa pues nos impidieron en cuatro ocasiones formar un nuevo movimiento incluso nos acercábamos al partido socialista ecuatoriano para ver si podíamos ir con ellos les cambiaban la directiva intentamos hacer un movimiento recogiendo firmas inventaron una 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 trifulca ahí entre los anteriores dirigentes de quienes habían iniciado eso hicimos un movimiento propio y le pusimos el movimiento alfarista por el hoy al faro y entonces dijeron que no porque el hoy al faro no era socialista el hoy al faro por supuesto fue el dirigente de la revolución liberal en a principio del siglo XX seguramente no podía ser socialista era liberal era un digamos un Juárez de aquel del Ecuador pues nos dijeron nos lo negaron porque el nombre no les gustaba entonces nunca pudimos constituir un partido político este como les digo es el tercer acto no solamente perseguirnos encarcelarnos sino además no permitirnos participar nos inventaron un montón tenían claro el poder del consejo nacional electoral que autoriza la constitución del movimiento político incluso llegamos a conseguir las firmas me acuerdo que eran como doscientas mil firmas que se requerían ya las teníamos listas y entonces se inventaron una disputa en una directiva que no existía pero eso fue suficiente para que no pudiéramos participar finalmente tuvimos que casi clandestinamente para las elecciones del año dos mil diecinueve meternos en un partido político que nos dio chance nos dijo vengan aquí los cobijamos a ustedes y tú pudimos participar tuvimos una participación muy modesta en el año dos mil diecinueve porque entramos a ese movimiento cinco días antes de que se inscribieran digamos las candidaturas pero tuvimos sin embargo un resultado interesante ganamos la prefectura las gobernaciones en las dos provincias en más digamos dos de las provincias más importantes del país en donde está la capital de la república en Manaví pues después de eso quisieron otra vez ya al partido que habíamos entrado y que les fue imposible sacar digamos sacarlo de escena en el momento que entramos porque ya ya las elecciones estaban por comenzar era imposible que ellos hicieran un proceso para quitarnos de allí consiguieron que un contralor que nunca se posesionó que también ilegalmente estaba funcionando tan ilegalmente y tan tramposo y bandido que ahorita está en la cárcel porque recibió ese sí ese sí recibió coimas de Odebrecht y le demostraron que efectivamente las había recibido pues ese contralor comenzó el que dejó ese contralor y el que lo dejó comenzaron a perseguir al Consejo Nacional Electoral o sea amenazaron con destituir al Consejo Nacional Electoral si permitía que ese movimiento que habíamos al que nosotros habíamos logrado entrar que se llamaba Fuerza Compromiso Social si permitían que siguiera funcionando porque habían descubierto después de 10 años que algunas firmas de cuando se constituyó ese movimiento no eran reales o sea una cosa de locos esto es lo que es lo que hemos vivido queridas y queridos compañeros yo quería ver la posibilidad de tratar el tema de la actualidad un poco del Ecuador pero no quiero pasarme de los tiempos que me han señalado y quisiera tal vez dejar hasta allí el tema que tiene que ver con el lobo si es que acaso después hubiera alguna pregunta sobre la situación actual del país quisieran que lo tratara con mucho gusto de hacerlo pero lo que quería era básicamente hacer esta explicación muy sintética de todo un proceso terrible inhumano inconstitucional ilegal ilegítimo antiético del de lobo que hemos vivido en el Ecuador como consecuencia de esto yo no puedo regresar al Ecuador todavía como consecuencia de esto el presidente Correa no puede regresar al país el vicepresidente ya logró su prelibertad pero todavía no puede ejercer sus derechos políticos libremente y muchos otros compañeros también ministros han tenido que salir del país pero bueno yo quería fundamentalmente dar esta explicación espero que haya sido suficientemente claro y que les sirva a ustedes como como un aprendizaje de las cosas que pasan y hay que tener mucho pero mucho cuidado con las personas que asumen responsabilidades de nuestras organizaciones políticas nosotros por supuesto cometimos tengo que decir ahora el error porque no fue un error realmente nunca imaginamos que Moreno pudiera traicionar como traicionó al proyecto político pero bueno nos habrá faltado un poco más de perspicacia investigar un poco más algo pasó la cosa es que este hombre nos engañó traicionó el proyecto e hizo retroceder a nuestro país los cuatro años de su gobierno y los dos años de Guillermo Lazo que si es un neoliberal hecho y confeso además representante del Opus Dei en el Ecuador y que han destrozado nuestra república ahora tenemos la la esperanza la esperanza de que en unas semanas más el 20 de agosto por razones políticas que no he podido ahora conversarla pero si quieren más adelante lo podemos conversar el 20 de agosto habrá nuevas elecciones y elecciones anticipadas en el Ecuador porque el presidente Lazo ha tenido que disolver la asamblea y renuncia y por tanto tenemos la esperanza y ojalá lo logremos de que la revolución ciudadana que defiende de verdad los intereses de nuestro pueblo pueda llegar al gobierno y podamos reestructurar el país podamos lograr que el país pueda volver a la senda del desarrollo de la equidad de la justicia de la estabilidad que podamos en resumidas cuentas reconstruir un país que el gobierno de la traición de Moreno y el gobierno neoliberal de Lazo han lamentablemente hecho mucho daño han destruido particularmente en temas que tienen que ver con la seguridad bueno hasta aquí mi exposición muchísimas gracias por su atención queridas y queridos compañeros bueno yo quiero darles la numeralia del evento tenemos a 274 personas viendo en redes aquí presenciales somos 200 personas y hay 836 personas conectadas en sur y somos un montón los que estamos aquí es un evento importante para el tema del Perú y le vamos a ceder la palabra al doctor Guido Croxato que es profesor de la Universidad Nacional de Lanús que es doctor en este que es director del del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social y es también abogado ayudante de la defensa de Pedro Castillo le dejo la palabra a Guido Croxato bueno gracias por la paciencia yo voy a ser breve a mí me educaron que si uno es breve digamos es más eficaz en general la destitución de Castillo es nula se violaron todos los procedimientos constitucionales hacer de una discusión procesal una cuestión política es difícil es una cuestión árida bastante técnica todos los que estamos acá y los que expusieron sabemos que el derecho y la política están indisolublemente vinculados y eso no tiene nada de malo porque el derecho nace a partir de luchas políticas hasta que no hubo una lucha política la esclavitud era justa hasta que no hubo luchas políticas la segregación de las mujeres era y en algunos lugares sigue siendo una norma con lo cual muchas veces la reivindicación de la vida política es la reivindicación de la autodeterminación de nuestros pueblos frente a la supuesta técnica o tecnocracia neutral neoliberal que se disfraza como si no tuviera intereses y los tiene y son muy concretos pero en general no tiene nada que ver con los recursos de la soberanía de los pueblos de América Latina que son los pueblos que nosotros defendemos sea Lula Evo Correa Cristina o Pedro Castillo les decía que la cuestión procesal es una cuestión técnica en algún punto aburrida árida gracias pero es de fundamental importancia yo hasta que no me tocó ser abogado Pedro Castillo siempre minimicé una frase en Norberto Bobbio es un politólogo italiano que inauguró la carrera de ciencia política en la Argentina cuando terminamos con la dictadura genocida y Bobbio tiene una frase que la vengo repitiendo mucho últimamente Bobbio dice el corazón de la democracia es el procedimiento y a mí siempre me pareció que esa frase tenía sabor a poco me pareció que la democracia era o debía ser algo más importante más intenso más consistente más revelador y sin embargo ahora que veo todo lo que se puede hacer en un país en este caso en Perú violando simplemente normas procesales me doy cuenta de la importancia y la razón que tenía Norberto Bobbio cuando afirmaba esto en Perú se destituyó un presidente incumpliendo la constitución y el reglamento del congreso en una vacancia que no respetó ninguna norma procesal y sin embargo eso no alcanza para generar en los medios mucha tensión los medios se la pasan repitiendo tres o cuatro tonterías repiten continuamente lo mismo y la mayor parte de la ciudadanía puede terminar creyéndolo porque nadie está obligado a saber derecho procesal antes en derecho se distinguía el derecho de forma del derecho de fondo porque se entendía que el derecho de forma es decir el proceso de alguna manera era menos importante que el derecho de fondo hoy esa distinción desapareció no porque el proceso sea menos importante sino porque nos dimos cuenta como decía Bobbio que la forma del fondo son igual de importantes y que si del otro lado está Fujimori o Castillo o Videl o Pinochet en cualquier caso hay que respetar las normas del debido proceso eso es lo que le da solidez a la democracia si no seríamos nosotros también una pandilla de delincuentes como el congreso peruano que destituyó violando toda la normativa interna a un presidente electo por eso no se equivoca el presidente mexicano no se equivoca el presidente colombiano no se equivoca Xiomara no se equivoca Evo Morales cuando apoyan decididamente a Pedro Castillo yo les decía razones de forma hay un montón y son las que nosotros con Zaffaroni estamos planteando en la esfera jurídica internacional y voy a concluir en realidad diciendo esto hay una abogada que no es adherente a Castillo indigenista con la cual hablamos mucho estos meses y ella me dio muy buenos argumentos para la defensa tal vez porque no es defensora de Castillo digamos ni adherente entonces yo le decía que curiosidad que a veces los interlocutores menos pensados son los que brindan los argumentos más prolijos nuestros movimientos populares necesitan de cuadros capacitados porque la batalla es muy despalada nosotros lo vemos también con Zaffaroni lo vemos bien los cuadros técnicos a nivel jurídico o a nivel económico muchas veces están comprados por el mercado que paga más que la militancia que es una cuestión de vocación y compromiso pero la verdad nosotros lo tenemos a Zaffaroni yo le puedo asegurar que es un digamos es un faro de luz en el medio de la tormenta pero lo que abunda es lo contrario o sea la pelea la pelea que nosotros damos es una pelea muy despareja en general del otro lado a mí me hacen una pregunta que me da mucha gracia cada vez que viajo por el mundo me preguntan quién nos financia bueno absolutamente nadie son los peruanos de bien que se cometen se juntan y tratan de que nosotros podamos estar en distintas partes del mundo publicando cuestiones técnicas y tratando de generar una línea clara de acción y de pensamiento acerca de la destitución ilegal del presidente Castillo las razones de fondo ya las expuso Zaffaroni hace un momento nosotros estamos todo el día pegados repitiendo lo mismo Castillo digamos para Castillo como para Evo Morales lo normal es que estén presos no que sean presidentes lo que las clases racistas de América Latina no tienen es que estas personas salgan de la sierra y tomen el poder que sean elegidos una democracia que se convierte no ya en una democracia elitista sino en una democracia de fondo donde los pueblos entran en la historia y se empiezan a expresar en la Argentina eso pasó con el peronismo en México está pasando hoy con este presidente increíble que tienen ustedes envidiable la verdad López Obrador en Colombia pasa con Petro otro líder impresionante impresionante la verdad técnicamente quiero decir pero yo creo que la militancia tiene que tomar también esa formación y prepararse Correa es otro líder impresionante hace dos semanas estuvimos una semana en Buenos Aires él está haciendo un programa sobre golpes de Estado en América Latina y tuvimos una charla de una hora sobre golpes de Estado en Perú estos liderazgos no son casuales pero necesitan el respaldo de una militancia que además de comprometida esté bien preparada porque del otro lado hay un montón de recursos puestos al servicio del mal voy a decir para hablar coloquialmente al servicio de la desigualdad al servicio del racismo al servicio de la extracción de los recursos de América Latina que terminan fugados en Europa entonces de este lado que para mí es el lado del bien el lado de la soberanía el lado del antirracismo de la inclusión de los pueblos originarios muchas veces el mercado no pone recursos porque no le conviene formar a la gente para defender la igualdad o la equidad o la justicia no quieren abogados preparados para esto entonces dependemos mucho de el compromiso y la vocación de una persona como Zaffaroni de repente pero no es lo que abunda lo que abunda es un ejército de abogados mercenarios al mejor postor que están dispuestos a inventar cualquier causa judicial para entorpecer los procesos populares y esto sí se conecta con lo que decía Patiño hace un rato y es el lofer en América Latina una palabra que a mí mucho no me gusta pero el caso de Castillo es un capítulo más como decía Zaffa hace un momento de una película que nosotros ya conocemos demasiado bien yo antes de conocerlo a Castillo sabía que era inocente no hacía falta verlo lo tenía clarísimo de todas maneras ya lo dijimos 20 millones de veces bueno según ustedes no lo escucharon nosotros no viajamos a Perú con Zaffaroni para ser abogados de Castillo fue un accidente y tiene que ver con esto que hablamos del compromiso y la vocación viajamos con Zaffaroni a Perú porque antes de la pandemia nos habían dado un doctorado como maestro y discípulo en Oris Causa y nos lo iban a dar y justo Zaffa estaba iba de Costa Rica a Perú y yo estaba en Argentina y casi me se enojó mucho conmigo por teléfono de Buenos Aires porque yo le dije bueno no sé si voy a poder llegar y me insultó directamente como no voy a poder llegar me vas a dejar en el aeropuerto esperando o en la cuestión que al día siguiente me dijo mejor no hagamos esto porque la pandemia y qué sé yo y se demoró tres años la entrega de ese documento y entonces lo fuimos a recibir ahora en enero y de hecho estábamos contentos de que íbamos a ir a recibir este reconocimiento de la Universidad de Cusco un lugar muy representativo para repensar el derecho latinoamericano el presidente nos decía interesante elocuente lindo y de repente unas semanas antes pasa este desastre del golpe de Estado contra Castillo fuimos igual no suspendimos el viaje y luego fuimos a Arequipa por la altura Zaffa no quiso ir a Cusco y en Arequipa quedamos varados porque los manifestantes habían roto no sé qué antena en el aeropuerto y suspendieron las operaciones en el aeropuerto diez días en esos diez días en el aeropuerto con el buen humor de Zaffa que lo tiene bastante marcado pero ya después de unos días estaba un poco inquieto digamos se nos acerca gente de la Universidad San Marcos y nos propone ayudar a acercarnos a los abogados de Castillo a ver si les podíamos dar una mano o escucharlos y es este héroe invisible este chico cuyo nombre no voy a revelar hasta que él no tenga ganas él insistió insistió me decía Guido bueno Guido porque nos en esto Guido y yo le decía a Zaffa y Zaffa me decía no pero vos te bueno qué sé yo no sé la cuestión acá estamos pero tiene que ver no fue un programa esto sí una convicción como defendimos Evo Morales yo estuve en Curitiba con un pañuelo de Estela Carlotto que decía Lula Libre que se lo dejamos a Lula en Brasil son las mismas estuvimos con Correa hace una semana almorzando incluso en Buenos Aires con Zaffa es decir nosotros damos esta pelea en cualquier escenario por convicción como decía López Obrador que me dijo haces muy bien estás defendiendo una causa justa y obviamente lo hacemos por eso pero del otro lado me parece importante señalar dado que estamos en un instituto de formación quisiera que la conclusión que yo veo con algo de dramatismo fuera la siguiente del otro lado hay ingentes cantidades de recursos corporaciones nacionales e internacionales invirtiendo mucho dinero para que los procesos populares retrocedan y del otro lado estamos nosotros en nuestras trincheras resistiendo y muchas veces somos tres o cuatro gatos locos que nos vemos siempre las mismas caras en todos los países del mundo yo acabo de ver recién agarré una revista de conciencia y acá en el último número hay cuatro amigos míos directamente directamente amigos entonces me da gracia de que somos siempre los mismos lo cual me preocupa en un punto porque tendríamos que ser muchos más ¿no? entonces creo que el desafío que tenemos en América Latina es no solo tener cuadros comprometidos sino gente preparada consciente de que la pelea es despareja y que hay que darla igual porque esa es la historia de América Latina es la historia de la descolonización de América Latina siempre fue desigual esta pelea y la seguimos dando por eso en parte para emparejar un plano que está muy inclinado yendo al caso de Pedro Castillo está muy claro Pedro Castillo es un maestro rural que viene de Cajamarca su familia está exiliada acá la mujer que es un amor me dice siempre no sé cómo les vamos a pagar todo lo que están haciendo como si no fuera un honor suficiente para nosotros defender a digamos más alto honor que ese eso fue lo que le dije a Lili en el viaje anterior ante ver a López Obrador se lo conté a López Obrador y me dijo es que haces muy bien estás defendiendo una causa justa y uno cuando la defiende por principio no está pensando lo que va lo defendemos porque a Castillo hay que defenderlo y se acabó nosotros tenemos la convicción ahora bien tenemos conciencia de todos los intereses que hay del otro lado cuando Castillo gana la elección se utilizaron para impugnar las votaciones indígenas los mismos argumentos que después utilizaron para impugnar su gobierno que es el racismo de Fujimori había estudios en Lima que tenían un montón de dinero para impugnar todos los votos de los indios que habían votado a Castillo diciendo que eran indios y no sabían votar después dijeron que Castillo no sabía gobernar a mí me alegra voy a volver sobre esto porque incluso parte de la izquierda comete este error esto lo hablé con el presidente Petro no sé si lo persuadí pero mi posición es la siguiente a mí me gusta que digan que Castillo no sabía gobernar porque en general nuestro país es saber gobernar es un desastre los que entre comillas saben gobernar son los que hacen pelota a nuestras poblaciones con sus recetas liberales que supuestamente vienen a resolver los problemas de la economía y lo único que hacen es agravar una y otra vez y empobrecer una y otra vez y endeudar una y otra vez a nuestros países Argentina es un perfecto ejemplo el presidente anterior dijo que venía con el mejor gobierno en los últimos 50 años que iba a generar pobreza cero y lo único que dejó fue un tendal de pobreza y una deuda impagable que Argentina al día de hoy no puede resolver y además hay una causa judicial y nadie llama como decíamos hoy en una entrevista en la jornada nadie llama a declarar a estos imputados porque son sectores con poder y tienen decenas de estudios jurídicos multimillonarios y Castillo no tiene a nosotros trabajando de honores ¿me entienden la diferencia? le estamos poniendo obviamente yo creo que el compromiso termina siendo mucho más valioso y técnicamente más riguroso que un estudio que defiende algo porque le están pagando simplemente evidentemente no hay el mismo compromiso en esa causa pero no podemos dejar de pensar que la formación de nuestros cuadros se tiene que expandir y que no nos va a alcanzar en las batallas que hay que dar y que va a haber que seguir dando con estar en la calle comprometidos que me parece el primer paso y fundamental además hay que prepararse hay que formarse hay que tener un juicio muy afinado y muy crítico como decía Patiño hace un momento para entender que no podemos depender de la buena voluntad de que aparezca Zaffaroni nos dé una mano porque del otro lado hay días como decíamos antes cobrando sumas millonarias para inventar falsedades y entorpecer con cualquier excusa los procesos populares es verdad lo que decía Patiño yo cuando lo veía Correa levantando el mismo los platos de la mesa uno se da cuenta que calidad de persona es o yo cuando Castillo me ofrecía agua de un bidión y se disculpaba en la prisión uno se da cuenta de que persona se está lidiando son los referentes del pueblo por algo los elige por algo porque esa calidad humana se ve la de Castillo la de Évo la de Lula la de Correa eso se nota digamos no hace falta leer mucho lo que nosotros necesitamos en el caso de Castillo es hacer prevalecer el derecho y con esto termino en serio en un informe de una constitucionalista ella decía de todas las salidas jurídicamente posibles la única políticamente viable es llamar elecciones en Perú y yo creo que a nosotros como abogados no nos compete el rol de analistas políticos nosotros somos abogados los analistas políticos harán otra cosa nuestro rol es decir qué es lo que corresponde jurídicamente conforme a derecho sea políticamente viable o no porque con ese eufemismo entonces digamos el derecho no tiene ningún sentido hagamos siempre lo que es viable con cualquier excusa eso se llama análisis económico del derecho para decirlo técnicamente que es un enfoque que hoy está de moda la facultad de derecho y eso es muy peligroso porque es el abandono en los principios rectores de la justicia social en las aulas de abogacía que es un problema pedagógico que no viene a cuento ahora pero que tiene que ver con la deformación creciente de nuestros abogados que cada vez pronuncian menos la palabra justicia y más la palabra interés mercado costo de transacción costo de transferencia y toda esta tontería vamos perdiendo el lenguaje jurídico y se va poniendo el lenguaje económico también al interior del derecho lo cual implica resignar los principios de la justicia social en definitiva que la justicia desaparezca de la órbita del derecho lo cual es muy muy grave por eso nosotros reivindicamos la filosofía del derecho pero les decía que hablaba de las salidas jurídicamente posibles y las políticamente viables pero nosotros como abogados no somos analistas políticos y nuestro trabajo es decir qué es lo que corresponde jurídicamente y en el que corresponde jurídicamente es la restitución de un presidente que está mal destituido con las normas del debido proceso y esto incluso si lo quieren vacar ¿entienden? incluso si quieren vacar a Castillo lo tienen que hacer conforme a derecho no violando el procedimiento constitucional con lo cual yo no veo ninguna otra alternativa más que la restitución del presidente Castillo incluso en el peor escenario que sería el de una vacancia lo tienen que hacer conforme a derecho nosotros en Argentina Videla que cometió crímenes gravísimos a diferencia de Castillo que está preso por defender la soberanía de sus recursos básica vida de su población pese a los delitos gravísimos que cometió Videla se lo procesó de acuerdo a las leyes del debido proceso no se le violó ninguna garantía a Castillo le corresponde lo mismo que a cualquier persona valdante de la ley el debido proceso no es muy interesante políticamente esto pero hay que decirlo y a Castillo se le violan todas las garantías no puede ni comunicarse por teléfono con su familia lo cual es un papelón y todos los líderes de América Latina debieran decir algo claramente en vez de mirar para otro lado por eso para nosotros siempre es un placer escuchar al presidente de México o al presidente de Colombia que son en este momento los que hablan claro en esta materia uno no puede ser cómplice de una dictadura que ya asesinó 70 personas que manda tanques a la universidad que censura amnistía internacional y termino con un ejemplo en el congreso de Perú uno de los congresistas que destituyó a Castillo por supuesto incapacidad moral es decir yo asumo que este congresista tiene la capacidad moral para tomar esa decisión fue ministro de la dictadura de Fujimori fue el ministro de salud que llevó adelante la esterilización forzada de cientos de mujeres indígenas esa persona hoy es congresista en Perú cometió delitos tipificados como crimen en el Estatuto de Roma y no está preso está libre y diputado en Perú y además votó la destitución arbitraria del presidente Castillo es el reino del rebe lo que sucede en Perú lo que pasa es que los medios no informan y ahora el rol nuestro como abogados además de todo es informarle a la ciudadanía de lo que está pasando en Perú informarle lo grave que es mujeres de Ampaef que son víctimas de esterilización forzada me vinieron a ver en la Argentina no en Perú en la Argentina para ver si le ayudábamos justicia que no encuentran en su país evidentemente es demasiado grave lo que sucede en Perú está vinculado al racismo naturalmente y no quieren perder negocios que vienen de la dictadura de Fujimori y no quieren una nueva constitución que reconozca la cuota indígena y la representación de los pueblos originarios en el Congreso peruano que hoy es un grupo racista que hace negocios de espalda a la sociedad para resumirlo lo notable es que el Congreso peruano está desaprobado por el 90% de los peruanos con lo cual no se entiende quién está gobernando en Perú eso lo dejo a criterio de ustedes para ganar quién demonios gobierna ese país si hay un 92% de desaprobación y la Cancillería le acaba de pedir 3 millones de dólares al Ministerio de Economía peruano para mejorar la imagen de Volvarte en el exterior pero le podríamos decir que ni con 3 ni con 10 millones va a tapar los 70 asesinatos porque el pueblo peruano no va a olvidar lo que están haciendo con él y creo que va a volver a reivindicar como en Brasil o como en Bolivia su soberanía ni sus derechos y yo soy optimista en ese sentido porque creo que el pueblo no se equivoca y tiene bien claro sepa derecho o no que acá se está cometiendo una injusticia muy grave contra Castillo contra su familia y sobre todo contra el pueblo que se ve representado en la figura de Castillo que es el que está protestando en las calles Bueno, gracias Bueno, tenemos algunas preguntas ya en la red las va a formular Carmen y le vamos a pedir a Guido que las empiece a responder ¿de acuerdo? Gracias ¿Cuál es la salida express Guido para esa clase de colisión constitucional del sistema presidencialista y parlamentarista de Perú genérico? ¿Cuál es una salida express Bueno, Zaffaroni siempre remarca que la constitución apócrifa y neoliberal además es impracticable el gobierno político en Perú y genera inestabilidad más allá de quién esté gobernando La salida es una nueva constitución que es lo mismo que dice Castillo y es lo mismo que dice la ciudadanía quieren una nueva constitución que termine con esta constitución apócrifa y neoliberal es decir una asamblea constituyente me parece que define al pueblo qué régimen quiere tener si quiere un sistema presidencialista o parlamentario si quiere una justicia independiente o quieren esto que tienen ahora en Francia hubo protestas no murió nadie en Perú hubo protestas más pacíficas que en Francia 70 personas asesinadas entonces la conclusión es que la vida en Perú vale menos que en Francia punto uno y además que la vida en Perú también se divide dependiendo de qué parte de Perú seas si vos sos de la sierra un cholo un indio tu vida vale menos pero si hubieran muerto 70 personas en Miraflores este gobierno hubiera volado por el aire con lo cual es un claro ejemplo de racismo por eso es tan importante que López Obrador y Petro remarquen esto hay 70 personas asesinadas en Perú por salir a manifestarse con balas de goma a menos de un metro de distancia cuando tienen que ser 70 metros de distancia los perdigones a pibes de espaldas que se estaban refugiando atrás de un árbol es decir son crímenes gravísimos lo que está sucediendo en Perú a mí me resulta desopilante que algunos gobiernos entre una larga elijan mirar no sé están todos escondidos abajo de la mesa no sé pero tarde o temprano esto se termina imponiendo digamos siempre en todas las causas de derechos humanos siempre hay alguien que va primero y hay alguien que va perdiendo el miedo en el camino y se anima después pero los presidentes tienen una responsabilidad mayúscula y los presidentes progresistas mucho mayor con lo cual un progresismo que mira para otro lado privilegiando negocios por sobre los derechos humanos en Perú me parece que está cometiendo un error grave pero yo diría que una asamblea constituyente que es lo mismo que está pidiendo el pueblo peruano gracias el equilibrio de poderes contra los poderes fácticos tú has hablado mucho de esto ¿cómo hacemos para revertir esto? bueno nosotros venimos hay dos puntos que me gustaría señalar hay una doctrina liberal clásica sistema de pesos y contrapesos en teoría la división de poderes se sostiene bajo este idea de que los pesos se controlan y contra así mismo el poder judicial toma de cinco poderes los tres poderes del estado que no tenía origen democrático pero su objetivo era preservar los derechos de las minorías frente a las mayorías que dominan en los otros dos poderes que tienen elección popular directa yo creo que esto tuvo sentido hace 200 años pero hoy el poder judicial está utilizando esta objeción contramayoritaria no para preservar a las minorías sino para entorpecer cualquier avance social de las mayorías es decir han desvirtuado este origen antidemocrático que tuvo un sentido en el liberalismo clásico hace 200 años y hoy en el siglo XXI ya está desdibujado y termina fungiendo como ariete antidemocrático antipopular la ley de medios en Argentina es un buen ejemplo pero me imagino que ustedes en México tienen otros esto de la objeción contramayoritaria que tuvo un sentido en el liberalismo conservador hace 200 años hoy ya no funciona y termina siendo el escudo del poder judicial para frenar cualquier avance social de las mayorías no en nombre de los derechos de las minorías que nadie amenaza sino para preservar privilegios de las minorías y ahí hay una diferencia entre un derecho y preservar un privilegio son dos categorías diferentes yo creo que los poderes judiciales en América Latina pasaron de conservadores a preservar privilegios de minorías y a estar cooptados por algunos sectores y ahí es donde el lofero la persecución judicial contra los líderes de América Latina es decir la instrumentalización de la justicia para entorpecer proyectos populares cobra sentido si lo analizamos de esta óptica anterior evidentemente el poder judicial va a ser el brazo armado para entorpecer los avances populares tenemos que pensar qué diseño vamos a proponer a las futuras generaciones para que la democracia se consolide gracias y esta última estas vienen de Perú de algunas reflexiones el cristiano Sanín Martins que fue el abogado de Lula demostró en un recurso a la suprema la intencionalidad política el interés político en el caso de Lula y se defenestraron a los jueces y hoy día esos jueces están en el están en el poder ejecutivo qué pasaría en Perú con los abogados cómo podría usarse eso ahora en el caso de Castillo demostrar un interés político demostrar la parcialidad de los jueces de hoy creo que al violar las normas que tienen que hacer valer ya hay falta de imparcialidad de parte de los jueces se violaron normas del debido proceso con lo cual los jueces que terminan validando esto son responsables políticos también son pasibles de juicio político respetar el reglamento y sin los votos necesarios todo esto genera responsabilidad política por lo menos con lo cual yo creo que va a haber un institucional que tengan que ser responsables por eso a veces cuando baja el apasionamiento de la discusión política y se permite una discusión más técnica esto se vuelve más sencillo las violaciones al debido proceso en el caso de Castillo son muy graves son muy exageradas son muy torpes con lo cual me parece que el único que hace falta es que baje un poco la animosidad de la discusión y se cotejen cuáles son las normas qué es lo que sucedió y yo creo que falta poco para que algún tribunal diga bueno independientemente de si había que vacarlo o no a Castillo claramente no se respetó este artículo este otro y este otro con lo cual independientemente de si había que vacarlo se lo hizo de manera inconstitucional con lo cual la vacancia es nula como todo acto inconstitucional con lo cual en todo caso habría que restituirlo volver las cosas al estado anterior y juzgarlo nuevamente pero con un juicio justo yo creo que esa es la única salida legal no sé cuál es la que van a encontrar pero a mí no se me ocurre ninguna otra que sea constitucional vamos a abrir las preguntas vamos a pedir que sean cuatro preguntas nada más vamos a pedir que sean dos mujeres y dos hombres y vamos a pedir por favor que sean preguntas concretas de un minuto de acuerdo de acuerdo las mujeres aquí las tenemos la compañera y la compañera por favor el compañero y el compañero ya está cerrado por favor avanzamos claro es la dictadura de la mesa se llama claro que sí perdón tenemos 20 preguntas en línea tenemos mucha gente que pregunta perdón fue en el orden en el que llegaron y yo a ver yo creo que tenemos que respetar el orden la compañera por favor no se oye bueno parece que ya bueno buenas tardes bueno primero les agradezco que estén con nosotros comentando este tema que es tan importante no nada más para Perú sino para toda Latinoamérica y bueno para ser concreta con mi pregunta este quisiera saber si han tenido algún avance en lo que respecta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si ha dictado alguna medida cautelar de las que le fueron solicitadas porque definitivamente la violación de derechos humanos del presidente este Pedro pues es evidente y no nada más se violan artículos internos de Perú sino tratados internacionales yo le respondo rápido todavía no resolvió la medida cautelar el sistema interamericano que nosotros le propusimos y ahora vamos a presentar el caso de fondo en conexidad con la medida cautelar pero yo soy optimista porque si no van a naufragar como dice López Obrador las instituciones mismas si no dan ninguna respuesta la ONU la OEA la pregunta que nos vamos a empezar a hacer si van a hacer los pueblos es para qué están estas instituciones si nunca le dan respuestas a la gente buenas tardes pues dándole las gracias de primero al maestro Zaffaroni y a usted por la labor que están haciendo y mi pregunta pues va a ser bien concreta usted cree que en los tiempos procesales lleguemos al 2026 cuando ya hayan entregado los recursos mineros y petroleros y entonces ya le restituyan su libertad al presidente yo creo que esto está planteado políticamente y el pueblo más allá de Castillo tiene clara conciencia de todo este proceso arbitrario y cuál es la finalidad económica de esta destitución ilegal con lo cual yo dudo mucho pero es una especulación de que esto pueda permanecer así demasiado tiempo ni siquiera se me ocurre que este año pueda durar así y no creo además que los gobiernos de América Latina vayan a seguir tolerando esta dictadura mucho más por ejemplo ya ayer hubo cambios hubo una cumbre en Brasil anteayer y hubo dos presidentes que tomaron una posición distinta que no son López Obrador y Petro que ya la vienen tomando hace tiempo y que la tomaron ahí y que nadie diría que son dos presidentes izquierdistas eso es algo nuevo son pequeñeses tal vez pero si uno es atento se da cuenta que algo está cambiando si ya hasta los presidentes liberales de la región le niegan el saludo a un delegado del gobierno peruano creo que es cuestión de meses buenas tardes acá de este lado del otro lado el presidente de Uruguay en la foto no le toma la mano a un ministro y el presidente argentino cuando llega así esquivando al ministro peruano directamente directamente sí buenas tardes preguntar qué opinión te merece lo que sucede aquí en México pero con intereses muy marcados hacia la derecha eso lo proponía digamos cuando llega el morde suprema politizada izquierda jamás se vio en la historia en la historia de la humanidad buenas tardes una similitud de los intentos que ha intentado de muchas maneras en Perú ya hubo un desembarco de militares que aceptó en abuelo arte en México se ha insistido por ejemplo qué nos puede sugerir para poder hacer un análisis de lo que sucede en Latinoamérica te agradezco bueno respecto de la soberanía de nuestros países está claro que los países que tienen la soberanía y la autodeterminación enfrentan la amenaza como vos mencionabas hace un caso el caso de Perú en este momento 700 policías fueron de Estados Unidos a los policías peruanos y esto tiene que ver probablemente con la toma anunciada o las manifestaciones anunciadas el mes próximo en Perú donde esperemos que no haya que lamentar ninguna muerte eso sería lo primero que hay que decir pero también que dejen al pueblo manifestarse libremente no le pueden censurar le destituyen ilegalmente a su presidente y después no dejan que la gente evidentemente hay una tensión repite la misma historia esa es la facilidad no es nuevo lo que pasa en Perú ya sabemos cuál es el mecanismo es siempre igual con lo cual si uno lo piensa a futuro creo que la pregunta más interesante sería cómo prepararnos para el próximo capítulo y dónde será la broma que hacemos con Faronis cuál va a ser nuestro próximo defendido en este álbum porque él defendió a Correa Lula Evo ahora estamos con Castillo a Cristina naturalmente claro bueno y en ese sentido me parece que tenemos que es un accidente que ya no se hace con desembarcos militares como antes hoy se hace de esta manera que estamos diciendo mucho más sutil y difícil de advertir porque además hay una confusión el tema que necesitamos como un alfabetismo porque es la única manera de combatir el derecho penal latinoamericano explicarle una y otra vez a la ciudadanía que no tiene nada que con el derecho y que no tiene tiempo que aunque el presidente igual hay un debito eso hay que respetar porque lo que se dieron cuenta que van adelante la previsión es que al pueblo salen entonces podemos violar esa normativa que nos da cuenta esto no llega a los grandes medios de comunicación los medios de comunicación van a repetir que Lula es malo Castillo es malo o le atribuyen una sospecha como si hubiera cometido un delito confunden la prisión preventiva que es excepcional con una prisión definitiva con condena hay un enorme grado de confusión entonces me parece que tenemos que hacer una pedagogía jurídica básica en América Latina para preservar a nuestros movimientos populares también jurídicamente no alcanza que tengan buenos abogados los presidentes necesitamos que sea más claro cuando se viole el debido proceso y que haya conciencia ciudadana de que esto no se puede hacer y así vamos a preservar del futuro a todos los líderes que nosotros apreciamos de todos estos atropellos que además les quitan tiempo y lo distraen de lo que tienen que hacer en mi opinión personal este es el caso de Cristina Cristina la llenaron con causas judiciales absurdas pero en definitiva Cristina termina perdiendo un montón de tiempo y eso ya es la victoria de la derecha que es que los líderes populares no se puedan concentrar en lo que tienen que hacer porque están muy ocupados exiliados en Bélgica como Correa o en una cárcel como Lula o en una prisión como Castillo cuando tendrían que estar gobernando para defender a nuestros países que es la razón por la cual fueron votados y vuelven a ganar como Evo Morales exiliado en la Argentina hace 10 años tuve una discusión con un constitucionalista que tiene libros muy buenos sobre derecho constitucional indigenismo movimiento constitucional latinoamericano cuando Evo Morales le requisaron el avión en Viena a ningún presidente le hacen eso pero a Evo Morales se lo hicieron porque es un indio entonces le entraron al avión en el aeropuerto de Viena y yo escribí un artículo en página 12 y me peleé con un constitucionalista argentino progresista entre comillas hay mucho progresismo entre comillas dando vueltas pero bueno y este profesor se enojó y me dijo ¿cómo podés decir eso de mí Guido? venimos de los derechos humanos los dos y yo le decía bueno pero vos decís una cosa en el aula pero después cuando hay que ponerle el cuerpo a las peleas están todos escondidos abajo de la mesa digamos lo que pasó con Evo Morales es muy grave no nos podemos quedar callados por eso a mí me gusta cuando López Abrodador dice no me voy a quedar callado o cuando Petro en una cumbre hace un mes y medio dijo acá falta un presidente el presidente de Perú ni más ni menos directamente dijo lo que había que decir en definitiva lo que uno espera que digan los líderes populares reconocidos en nuestra región que hoy creo que están en casa y López Obrador pero evidentemente hay un desgaste sobre estos liderazgos populares ellos si vos la tenés 10 años con todas estas causas de porquería inventadas cuando a Macri no lo llamás a declarar jamás cuando cometieron delitos financieros gravísimos que hicieron pelota a la Argentina todos jugando al golf en el country ahí ya estás haciendo una batalla política en los tribunales en vez de concentrarse en cómo consolidar un movimiento de reivindicaciones sociales a defenderse en los tribunales y es lo mismo que le pasa a Correa que le pasó a Lula y que ahora le pasa a Castillo a mí me encantaría que Castillo estuviera donde tiene que estar gobernando a favor del pueblo viendo cómo combate la desinformación socialidad del Poder Judicial de Perú pero tenemos que generar conciencia en la América Latina porque si no además va a seguir pasando en otro país diciendo bueno a ver a qué presar otra vez porque en Argentina además este fue de la mano de la derogación de una ley muy importante que fue la ley de medios que iba contra la concentración mediática que fue la ley más debatida de la historia argentina es decir que la persecución judicial y la concentración de medios en Argentina fueron de la mano se tomaron al mismo tiempo y esto lo tenemos que le tenemos que explicar esto a la ciudadanía y a las nuevas generaciones no queda otra de esto que explicarlo hoy la batalla se da de esta manera entonces tenemos que explicarle a la ciudadanía lo que es el debido proceso que no se puede destituir un presidente de cualquier manera porque la derecha ya se dio cuenta que manipulando las reglas del debido proceso puede dar mucho daño y lo está haciendo algunos arbitrariamente presos como Pedro Castillo no tener luz sobre este fenómeno porque si hicieran un presidente de derecha yo te aseguro que se manipuló los jueces adictos un fiscal yo no puedo creer yo me río para no llorar porque la verdad que es lamentable un día se va a escribir esto los fiscales que investigan por no sé cuál de estos delitos supuestos inventados fue a jugar al fútbol a una quinta del expresidente Macri si fuera al revés sería un escándalo en la Argentina si aparece un fiscal investigando a Macri que juega saldría la procesaron por los papeles de una y salió en televisión disfrazado con un casco en un acto de exhibicionismo antidemocrático lamentablemente la derecha no funciona y se eligen Correa Evo Morales o Castillo no lo aceptan y ahora encontraron a través de la beta judicial la manera de entorpecer la vida democrática entonces nosotros cuando combatimos el lofer lo que estamos haciendo es defender la democracia otra vez como cuando terminamos con la dictadura de Pinochet o la dictadura genocida en la Argentina es defender la democracia en definitiva defender los liderazgos populares bueno, gracias a ver compañeros les quiero plantear lo siguiente vamos a abrir dos preguntas más me dice Carmen que hay un reportero que viene del Perú ya le dimos el micrófono para que haga la pregunta y le pedimos a una mujer más que levante la mano para que haga una última la compañera ya está cerrado ¿de acuerdo? y pasamos a lo gracias muy amable bueno yo me enteré del Perú que iba a estar aquí en esta conferencia del doctor Zaffaroni a quien le guardo un gran peso un gran respeto soy abogado y también al doctor Guido porque sencillamente están levantando banderas de justicia social coincido plenamente como abogado de que está violando el debido proceso y todas las garantías constitucionales no solamente nacionales sino super nacionales o sea no solamente la construcción el papel bajado en tinta que tenemos desde el año 1993 producto del fraude del fújimo antecinismo de derechos humanos plenamente de acuerdo en lo que el doctor el doctor el doctor es el sentido de que dice que los abogados no podemos y ahí sí puedo decir yo que tenemos que levantar la tercera oleada y la única forma de convocar a un proceso contra el es de un golpe de éxito nada más no queda otra y he venido aquí a entrevistar a Zaffaroni y Zaffaroni está croato entonces yo me voy a llevar el video a la papadera Carmen en vez del video para editar un periódico que se llama quechua que en castellano significa el rojo la satisfacción de ser el director que tengo gracias muchas gracias buenas tardes la verdad es es muy dolorosa toda la narrativa que se hizo de la situación en Perú hasta las lágrimas de la situación de mi compañero Pedro y bueno por otro lado escuché a Zaffaroni pues Guido señala que es un faro de luz para mí es un oasis en nuestro Zaffaroni además que la corriente crítica de la criminología y que este está aunque él diga que es de derecha o de izquierda que no importa está del lado correcto de la historia eso es lo importante que está haciendo Zaffaroni en estos momentos y por otro lado lo que se señalaba que vamos a hacer que sigue ante esta situación y me parece que es correcto plantearnos en estos momentos como lo señalaba Pablito Milanés porque no ha muerto vuelve a sacudirse el continente tenemos nosotros que volver a repetir el tema de la organización de los movimientos sociales en toda América la que parece que así como lo señaló el compañero peruano tenemos que levantar un frente de masas y este internacional continental para que podamos nosotros enfrentar a estos resabios del neoliberalismo en el caso de nuestro país que también están señalando ya a nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador están esperando que salga para caer sobre él pero no lo vamos a permitir aquí el pueblo mexicano lo amamos y lo vamos a defender con todo gracias tal cual Zaffaroni nos mata si nos escucha hablando así se mataría de risa mira basta Guido una vez estábamos en Perú y Felipe Villavicencio un amigo penalista peruano que falleció dijo hace 5 o 6 años dirijo a Donore en un instituto de criminología ahí en Lima y Felipe Villavicencio dice acá está el maestro Zaffaroni que formó como ha ido a generaciones y generaciones y generaciones enojosa tampoco tantas generaciones pero sí es un gran ser humano además de un gran penalista y creo que eso es lo que hablamos antes no es la calidad humana de nuestros referentes sean jurídicos o políticos como en el caso de López Obrador eso es lo que marca la diferencia con los movimientos populares que están comprometidos sencillamente no claro que no bueno creo que no si salvo que tengan alguna otra yo comparto con lo que decía el compañero abogado es en definitiva son los pueblos los que reivindican lo que otros poderes invisibles que le dan la espalda le quieren sacar pasó en Bolivia pasó en Brasil y yo creo que va a pasar lo mismo en Perú con Pedro Castillo y en Ecuador con Correa no tengo ninguna duda es una cuestión de tiempo los pueblos como dice Zaffaroni no se suicidan a veces los medios los pueden confundir sobre todo cuando están concentrados pero en Perú hay una clara conciencia como ella decía que Zaffaroni está del lado correcto de la historia Castillo también está del lado correcto de la historia yo quisiera hacer una reflexión última si es que no hay más preguntas y es la siguiente miren bueno termino y paso en el siglo XX la mayoría de los golpes de estado fueron golpes militares son intervenciones brutales directas más de huella por tiempo en fin en el siglo XXI lo que estamos viviendo es un proceso distinto lo que estamos viviendo es un tipo de guerra informática o informativa permanente la gran diferencia entre los golpes de estado entre los golpes militares del siglo XX y los golpes sin fusiles del siglo XXI es que estos operativos son operativos permanentes si ustedes se fijan desde el primer día que llegó López Obrador a la presidencia sí han echado a andar estrategias de guerra mediática y estrategias de López Obrador estrategias de guerra jurídica el tema de fondo es cómo chingados nos defendemos de estas de estas campañas la única estrategia que tenemos una de las estrategias fundamentales es la formación permanente si es una guerra de propaganda nosotros solo podemos contrarrestar esta guerra de propaganda y publicidad si con formación política por eso es tan importante este proceso que estamos llevando acá por eso es tan importante hablar de historia por eso es tan importante que para entender el proceso de México es fundamental revisar el caso de Perú y por supuesto que el caso del Ecuador y el caso de Brasil y el caso de Argentina etcétera entonces pasamos a una última pregunta la contesta Guido y nos vamos muchísimas gracias a los expositores tanto de manera virtual desde luego a los que están aquí en la mesa muchísimas gracias también como abogado comparto la visión de los colegas que aquí se expresaron y pues la pregunta sería en el tenor de la transición que se viene para nuestro nuestro México un México que desde luego resurge de pues de las cenizas en dos mil dieciocho junto con una votación extraordinaria histórica y masiva y que estoy seguro que para dos mil veinticuatro se se volverá a a desbordar como también las masas espero se desborden en en Perú ¿por qué? porque en el en la revocación de mandato recordemos que el instituto electoral pues nada más colocó cierto porcentaje de de urnas el treinta por ciento y en donde se desborda la votación en favor de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y esta votación del de haber colocado el cien por ciento de las de las urnas y de y la posibilidad del del elector del ciudadano del pueblo para votar resulta una cantidad de cincuenta millones de votos confirmando a un presidente del de los niveles de aceptación que que aquí ya se han mencionado ampliamente la pregunta es la transición para el veinticuatro y nuestras corcholatas que queremos tanto porque porque las queremos porque las aceptamos porque pertenecen al movimiento y y y yo en lo personal considero que marcarían cada uno de ellos la continuidad porque si estoy consciente de si 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 se decide por uno o por otro o por otra estoy estoy consciente de que si si representan la continuidad del proyecto de nación que defendemos desde este organismo político al cual pertenezco y soy fundador orgulloso y al cual es al único que he pertenecido y pues es esa transición esa transición como observan desde el desde el ámbito internacional desde argentina desde el ámbito jurídico con el con el peso de la de la suprema corte de justicia encima hacia el 2024 en adelante aquí en méxico gracias hoy en una entrevista que nos hizo el diario la jornada zaffaron y decía bueno hay dos modelos judiciales uno es el norteamericano y el otro es el europeo yo diría que es hora de llevar adelante una reforma judicial profunda en toda américa latina creo que méxico y argentina tiene en este aspecto exactamente el mismo problema y no me refiero solo a la persecución judicial las cárceles que son el hacinamiento masivo de los pibes pobres de américa latina son una muestra de que no hay ninguna igualdad ante la ley si vos sos pobre vas a ir preso por cualquier motivo hagas lo que hagas y si sos rico aunque cometas delitos gravísimos podés seguir libre en tu casa jugando al gol bueno si ya nos damos cuenta de esto y el poder judicial no hace nada y mira siempre por otro lado evidentemente hay un problema grave con el poder judicial yo voy a cada país y en todos lados me encuentro con el mismo problema evidentemente lópez obrador hace bien en plantear esta discusión es la misma que se quiso plantear en la argentina con mayor o menor éxito porque detrás de los jueces hay un poder concentrado que resguarda privilegios bajo la excusa de la objeción contramayoritaria como hablábamos antes más en términos académicos yo creo que hay que pensar una reforma judicial en serio en toda américa latina creo que hay que poner a mujeres pobres a administrar justicia en vez de a jueces millonarios que están encerrados en su palacio y le dan la espalda a la sociedad que hay que generar otra conciencia y otra sensibilidad en los tribunales que hoy no tenemos creo que tenemos una ardua tarea por delante en términos de reforma judicial y me parece que lópez obrador hace muy bien en plantear por lo menos esta discusión porque me parece una discusión fundamental para el porvenir de la democracia y también para que el poder judicial no entorpezca procesos sociales de reivindicación de derechos en definitiva me parece que es fundamental me parece que ustedes tienen la suerte de un presidente que plantea bien y claramente las discusiones hay otros presidentes que son víctimas de esta arbitrariedad como es el caso de Castillo no hay ninguna igualdad ante la ley y esto lo pagan tanto las personas pobres que están presas como los líderes progresistas porque yo no veo ningún líder no progresista padeciendo como padecen Correa Castillo Lula Lugo Cristina Zelaya hay que preguntar Evo Morales hay que preguntarse qué pasa con estos poderes judiciales que persiguen siempre en la misma dirección hay otros delitos gravísimos que nadie está juzgando y son los que generan miseria planificada en nuestros países la criminalidad económica y financiera global parece que no es delito y en realidad es la responsable de que los pibes están revolviendo la basura para vivir pero creo que la discusión pasa por pensar una reforma judicial en América Latina creo que es la agenda del progresismo que viene claramente bueno pues le damos le damos las gracias le damos las gracias al doctor Zaffaroni al doctor Croxato le damos las gracias a Ricardo Patiño les damos las gracias a todos y a cada uno de ustedes y a los compañeros que nos siguieron en redes se quedan preguntas sin contestar aquí en la sala en la red hay varias preguntas que no vamos a a poner a discusión y este lo que sigue ya saben la formación y la organización muchísimas gracias y estamos trabajando bien hermanos hemos cumplido con ustedes con todo el esfuerzo necesario se ha coordinado incluso un gran saludo a la compañera que está de moderadora con la cual hemos tenido también contacto así que bueno Timoteo ha sido dos horas ha estado el maestro Zaffaroni ha estado el doctor Guido Croxato ha estado un representante de la cancillería bueno del ex que es un gran saludo un gran saludo es un gran saludo un gran saludo de la cancillería